Como una muestra de respaldo a los diálogos de La Habana con las FARC, el secretario de Estado John Kerry nombra a un enviado especial por parte de la Administración Obama a los diálogos de paz. Informe de nuestro corresponsal en Washington, Jaime Moreno. El secretario de Estado John Kerry dijo que la designación de un enviado especial por parte del gobierno del presidente Barack Obama al proceso de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia es una muestra de respaldo y de confianza a la resolución del conflicto armado en Colombia y que también se hace por solicitud del presidente Juan Manuel Santos en la última visita que hizo Kerry a la ciudad de Bogotá. El secretario de Estado John Kerry dijo que sea designado como enviado. En Washington, el expresidente Álvaro Uribe Vélez lanza duras críticas contra el fiscal Eduardo Montealegre por anunciar la captura contra Luis Alfonso Hoyos. Jaime Moreno, buenas noches. Detalles de los planteamientos del senador Uribe. Hola, muy buenas noches. A esta hora el Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso de los Estados Unidos le rinde un homenaje al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su liderazgo internacional. El expresidente Álvaro Uribe Vélez antes del inicio del evento lanzó duras críticas contra el fiscal Eduardo Montealegre por anunciar la captura de Luis Alfonso Hoyos. La democracia colombiana es estar... En la capital estadounidense se encuentra nuestro corresponsal Jaime Moreno. Jaime, buenas noches, adelante. Hola, muy buenas noches. Un juez federal del estado de Virginia porofirió hoy las dos últimas condenas que hacían falta para resolver por completo el caso de los taxistas extraditados por la muerte del exagente de la DEA James Terry Watson. La condena contra Javier Bello Murillo alias payaso y contra Fabián Valdés generaron sorpresa en la defensa de los acusados y también de la familia del exagente de la DEA asesinado en la ciudad de Bogotá, pues ellos esperaban una condena mayor como lo había solicitado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Javier Bello Murillo alias payaso, quien le causó las heridas de muerte a la... Jaime Moreno, en CMI, la noticia. Sigan ustedes con más información. Jaime, buenas noches. Después de medio siglo de tensiones diplomáticas, el presidente Barack Obama y Cuba acuerdan restablecer relaciones diplomáticas. Habrá embajada de los Estados Unidos en La Habana. Jaime Moreno está en Washington. Jaime, buenas noches. Detalles del histórico acuerdo. Hola, María Andrea, muy buenas noches. Convencido el presidente Barack Obama de que el bloqueo a la isla de Cuba no ha servido para absolutamente nada, inició desde hace 18 meses conversaciones con la isla de Cuba para restablecer relaciones diplomáticas. Hoy se dio ese histórico anuncio. Justicia de los Estados Unidos emite sentencia condenatoria contra Salvatore Mancuso. En cuatro años y medio estará de vuelta en Colombia. Hola, muy buenas noches. Con una temperatura de cero grados centígrados y fuertes vientos aquí en la ciudad de Washington, el expresidente Álvaro Uribe Vélez avanza en su gira expresando los reparos sobre el proceso de paz. Hoy se reunió con el líder republicano Marco Rubio y con otros congresistas también. Informe de nuestro corresponsal en Washington, Jaime Moreno. La Corte del Distrito de Colombia emitió disentencia condenatoria contra Salvatore Mancuso y fue bastante condescendiente, pues el Departamento de Justicia de los Estados Unidos había solicitado una condena de 22 años de prisión, pero la juez determinó que 15 años y 10 meses eran suficientes. La juez que sentenció a Mancuso profirió una sentencia que lo dejará libre en México. El exjefe paramilitar le dijo a la juez que quiere regresar a Colombia para recuperar los sueños que dejó congelados hace 20 años, pero tiene la incertidumbre de si le van a contar el tiempo que ha estado en los Estados Unidos para el proceso de justicia y paz en Colombia. Desde Washington, Jaime Moreno en CMI, La Noticia. Le planteó en una reunión al Departamento de Justicia que deben existir garantías jurídicas en este tema en caso de que los guerrilleros firmen el proceso de paz con el gobierno de Colombia. No soy vocero del gobierno nacional. Fuerte defensa de la administración Obama al proceso de paz con las FARC ante el Congreso de los Estados Unidos. El principal tema de discusión, Simón Trinidad. Informe de nuestro corresponsal en Washington, Jaime Moreno. Durante dos horas, el enviado especial para el proceso de paz en Colombia, Bernard Aronson, y el subsecretario de Estado para Sudamérica, Alex Lee, le respondieron al subcomité de relaciones exteriores de la Cámara. Las inquietudes que tienen sobre el proceso de paz se hicieron una férrea defensa sobre el apoyo que le está brindando la administración Obama a estas negociaciones. Al mismo tiempo y para tranquilidad de los congresistas republicanos de origen cubano, dijeron que no es cierto que exista una solicitud formal para que sea liberado alias Simón Trinidad. El enviado especial del Departamento de Estado es el único... Desde el Capitolio, en Washington, Jaime Moreno, en CMI, La Noticia.